Por ejemplo, también ahorita que estás diciendo eso de las metas, muchas personas les gusta haber realizado algo, pero no el proceso de. Muchas personas dicen, a mí no me gusta escribir, pero me gusta haber escrito. Sí. O sea, me gusta ya tener mi libro publicado. Ya tener mi libro publicado. Me gusta ya tener este podcast subido y editado y todo. Pero no me gusta editar. Pero no me gusta editar. Claro, sí, sí. Ah, y también, si quieres emprender y todo esto, tienes que empezar desde cero. O a menos que ya tengas dinero que... Para darle. Ajá, o puedes empezar desde lo más, pues, desde lo más abajo, no tener nada y ir subiendo, ir subiendo, ir subiendo. Tienes que estar ahorrando también, tienes que ir viendo qué te gusta. Si no te gusta, por más que te digan hazlo, no lo vas a hacer. Para todo en la vida, ¿puedes lograr lo que quieras? Eso es cierto, no es un cliché. Puedes lograr lo que quieras. Aquí la cosa que no te cuentan cuando te dicen, puedes lograr lo que quieras, es, a algunos les cuesta más trabajo que a otros. Claro, por ejemplo, si tú naciste pobre y yo nací no tan pobre. Yo ya tengo solucionada mi comida, tú no. Entonces, tú empezaste poniendo la analogía de una carrera. Yo empecé en el puesto 10, tú empezaste en el puesto 0. Entonces, tú empezando en el puesto 0, ¿a qué puesto llegaste al final de tu muerte, no? Del puesto 0 pasaste al puesto 10, pum, súper bien. Yo del puesto 10 avancé al puesto 12, avancé dos puntos y tú avanzaste 10. O sea, tú se podría decir que lograste más a lo largo de tu vida que yo, porque yo me conformé, yo le dije, ah, pues yo ya tengo solucionado esto, vamos a darle tantito más. Pero la gente solo ve por fuera, la gente solo dice, ah, este está en el 12, este está en el 10, el del 10 es el fregado. No, el del 10 le echó más ganas, porque el que empezó en el 10, el que ahorita está en el 12, podría haber llegado al 20. Se hubiera querido, pero es que ahí puede que sí, puede que no y todo eso está muy complicado y ahorita Osvalito me está diciendo que no, que no, que no, que no. Y yo digo, también depende mucho de todo. Son temas complicados, son temas complicados. Ameritaría un podcast completo de este tema en especial. Ameritaría un podcast completo de este tema en especial.